para conociendo nuestra región estoy en el centro de navolínco de victoria veracruz hoy viernes 18 qué bonito es lo bonito señoras y señores pues hay un ambiente muy agradable y un frío fuerte hoy 5 20 de la mañana y fue disfrutando este lugar tan bonito mi pueblo mágico con su parque hidalgo estas vistas maravillosas y luego ahí en la orocaria mayor se ven unos puntitos blancos que son las garzas que emprenden su vuelo de regreso para pasar el invierno esto se hace aquí es en una parada cada año todavía no se oye que están platicando entre ellos así que despiertan y se van de aquí de aquí qué bonito es caminar y que frío tengo señoras y señores también pensé que hoy vería la luna llena y resulta que hay mucha nube hasta ahora se oculta sobre estas casas los voy a invitar a todos a que vengan a caminar en el centro de navolínco que lo disfruten porque esto es muy bonito la iglesia iluminada se ve fantástica crucen mucho las cúpulas y la torre y claro toda la fachada otra vez la calle real la parte de revolución la parte de apolinar castillo que increíble la mecha qué bonito es lo bonito señoras y señores el es que y y y y Gracias. La iglesia de San Mateo. La iglesia de San Mateo. La iglesia de San Mateo.